Desmantelada una red de tráfico de personas dedicada a la explotación sexual en el Levante español. 14 mujeres obligadas a prostituirse han sido liberadas y 20 personas detenidas, nueve de ellas han ingresado en prisión. La operación se ha desarrollado simultáneamente en Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Las víctimas eran obligadas a trabajar 12 horas al día, siete días a la semana y no podían permitirse caer enfermas o eran multadas con 400 euros. También eran multadas con entre 60 y 200 euros si paraban a descansar o a ducharse entre dos clientes. Algunas habían acumulado deudas de más de 4.000 euros. La Policía Nacional Española ha llevado a cabo 12 registros en los que se ha incautado de 90.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, tres escopetas de caza, dos armas de fuego simuladas, así como cocaína y marihuana preparada para su venta. Los seis establecimientos donde eran explotadas las mujeres han sido cerrados cautelarmente.